El acorde de sol sostenido o la bemol sus dos o con su segunda suspendida presenta la siguiente estructura interválica. Primer grado sol sostenido o la bemol, segundo grado la sostenido o si bemol y quinto grado re sostenido o mi bemol. Lo referente a la notación podríamos encontrarlo con este esquema de sol sostenido a través de su cifrado activo antiguo y americano o como la bemol a través de estos dos elementos. Siempre acompañado de este esquema que va a su lado derecho. S-U-S-2 que significa segunda suspendida. Luego lo referente a sus bajos tendríamos para canciones lentas 1, 5 y 8 o para canciones rápidas 1 y 5. Las inversiones se dan cuando pasamos este primer grado para la octava de arriba, obteniendo la primera inversión. Luego pasando este segundo grado para la octava de arriba, obtendríamos la segunda inversión. Y si reproduzco este esquema más arriba, es decir en esta parte o más abajo, por temas de espacio, teniendo aquí la segunda inversión, podría mirar que al pasar este quinto grado para la octava de arriba, en este segmento obtendría lo que es el mismo acorde, pero con unas sonoridades diferentes, unas alturas diferentes. La digitación de 2, 1, 2 y 3.